Llega a SocialNAT el primer torneo de Battlefield 3. ¿Tienes un equipo y queréis demostrar vuestra habilidad? Pues en SocialNAT te damos la oportunidad. Los días 13 y 14 de julio tendréis el primer torneo de Battlefield 3. Para ver el reglamento tan solo tenéis que entrar en la web socialnat.com Para participar tan solo tenéis que entrar en la zona de juego de la web e inscribiros en el torneo. Bueno, tenemos 500 euros en premios para premiar a los ganadores. Vamos, ¿a qué esperas? Participa y demuestra que eres el mejor.